Pero primero un truco mágico. Ah, no, pero a ver si adiviné. Tico, ¿van? Estos eran personajes overpowered. No, son personajes que absorben poderes. Ah, yes. En honor al tema. O sea, personajes que los chupan. Que chupan a otros y les absorben el poder. Chupan poder. La exnovia de no sé qué. Que chupa todo el poder. Lo mismo es decir, chupa poderosamente. Como es que puedes succionar un limón a través de una manguera. Oh my God. De 100 metros. Bueno, la número uno es Cell de Dragon Ball. Que ahí hay varios, porque también Booth hacía lo mismo. Sí, Dragon Ball es un poco común. Entonces, cabal Cell absorbía diferentes entidades. Después tenía las habilidades de esos que absorbía. ¿Pero es que él estaba diseñado para absorber unos androides? Como que su power-up principal eran los androides. Pero también él tenía la regeneración de Namekusein. O sea, que se podía... Tiene ese tipo de healing factor que tenían ellos. Podía hacer Kamehame. Podía... Al final creo que se pudo teletransportar, ¿no? No me acuerdo. O no, no prendió eso. No me acuerdo. Pero sí, él tenía todo eso. Y cabal, vea, lo succionaba con la cola. Era bien. Que suena feo. Sí. Que suena sucios. Y se hacía un daño. Era aspiradora. Era ahí juancita y después se abría así todo. Un diseño no tan bueno. Pero se chupó a la visión. Uy, sí. Yo creo que ahí hubiera detenido. Detenido. El número dos. Hajime Nagumo. De él. No sé quién está. El light novel manga anime Arifureta se llama. Del más común al más fuerte. Este. ¿Qué es el diseño? Es un isekai. Pero es un isekai con el pelo blanco. No es el mismo diseño de pelo. Exactamente diferente. Entonces este. Se accidentó. Hacía el poquito de haber entrado al otro mundo. O sea, le pegó el camión. Lo mandó y le pegó otro. Entró un dungeon y se cayó por una cueva del dungeon. Y fue. ¡Pla! Caer de pencazo. Allí andaba todo pendejo. Exacto. Con contusión. Entonces. Ahí consiguió un elixir que se llamaba el elixir del cristal de Dios. Que lo curaba, pero también le dio la habilidad de que si él consumía de los demonios que estaban ahí en el laberinto, él podía absorber las habilidades. Entonces le salía una lagartija que tiraba electricidad. Entonces logró matar una. Se la comió y después. La tenía que hartar. Sí. Tenía que consumir para. Para absorber el poder. Pero es chivo el diseño. Sí, no. Este de los. Que en el brazo de. Que se lo cortaron el brazo. Pero parece el de. El de Eric. Ah, de Fullmetal. Fullmetal, sí. Bueno, el número tres. Kirby. Del juego Kirby's Adventure. Este tiene un poder así como de aspiradora. Que succiona a los malos. Y si tiene alguna habilidad especial. Pues el absorbe. Se funciona tipo Flerk. El gato. Sí, se los trae. Ah, sí, se los trae por completo. Y eso que hasta desarrolla los rasgos físicos. Así que saca el. No sé si tienen cola o sombrerito. Lo que sea. Pero momentáneamente o se los queda. Fíjate que ahí sí no. No investigué. No he jugado muchos de estos juegos. Creo que solo. Además, el famosito en Rule 34. Cuando se chupan mamacitas. Y de repente aparece todo. Pero Kirby. Son voluptuosos. Smash Brothers. Ahí puede absorber una habilidad. Una habilidad. Y cuando lo juega con mi hijo. Y ahí viene. Ey. ¿Por qué hoy estás haciendo eso que yo podía hacer? Ese solo era. Es que papá absorbe. Y ahí me pico. Y el Julio se hace el que. No se va. Se lo pregunta siempre para desesperarlo. Sí, cabrón. Y evita el control. Castigado. El número 4. Black Alice. De el cómic de Birds of Prey. De hace tiempo. Ahorita no sé quién está saliendo ahí. Y ella lo que tiene es que tiene la habilidad mágica. De robar los poderes de un ser mágico a la vez. Y puede ser cualquiera. O sea, que ella puede tener el poder del espectro de Dr. Fate. Sí, porque andala el volado de la muerte. Es que es Goth. Ahí está su forma básica. Porque es Goth la chica. Pero la cosa es que cuando ella absorbe el poder. O cuando roba ese poder. A quien se lo roba. Pierde el poder en ese momento. O sea, no. No pueden hacer nada. O sea, se lo roba. Se lo roba realmente. Entonces, tiene limitantes de que solo puede ser por un tiempo corto. Y le regresa al otro. Le regresa al otro. No me acuerdo si tenía. Creo que tenía la limitante de que solo podía robar una vez. O sea, que no podía ser el espectro todo el tiempo. Porque si no, solo eso. Solo eso pasaría robando. O si hay algún tiempo así de que va. No. Por 24 horas o algo así. No puede volver a robar el mismo poder. Tendría que haber. De ahí, déjame ver. Número 5. Hinako Ninomiya. De Ranma y Medio. Es una de tantos personajes que salen ahí. Del elenco de Ranma y Medio. Ella normalmente se veía como la niñita que está a la derecha. Era bien chibi. Pero tenía la habilidad de robar el ki. La de la izquierda era la portada del Paquín. Que te engañaba. Del juego de Atari. Entonces cuando robaba el ki de sus oponentes, se transformaba en la... De cualquiera. O sea, lo que necesitaba era ki. Es lo que necesitaba era ki. La llave. The key master. Tenía cara de hombre ya grande. Es más el estilo de animación. Es que tenés que ver el... Sí, tenés que subir a la cara. Pero es que después en Ranma yo dudaría. ¿Y a dónde puede decir que maceta? Les echas agua caliente primero, pero no es eso. Pues sí, entonces después ella se revertía a niñita cuando ya expulsaba todo el ki. ¿Y era a voluntad que lo expulsaba o hasta que se lo acababa de usarlo? Un ataque así. Tipo Kamehame ya con eso. Se desinflaba. El número 6. Shang Tsung. De juego Mortal Kombat. Este era uno de los villanos principales. Mortal Kombat. Sí, de Mortal Kombat. Cabal. Tiene sus habilidades propias de hechicero, pero parte de su poder es robar las almas de otros peleadores. Se transforma en ellos y puede usar sus movidas. Entonces lo hace un poder bien versátil. Pero hay muchos en juegos de video. ¡Una vida! Mazeta. ¿Qué pasó, mamá? Era el pasado. El pasado de Johnny Cage. Para darse a la Sonya Blade. Entonces, sí, mira, eso es bien común en juegos de pelea. Estaba el Edge Master en Soul Calibur. Está en Tekken creo que tenía también su... Ajá, que siempre hay un jefe que puede hacerlos todos. Ajá, es uno que imita habilidades de otros. ¿Qué pasó? ¿Qué largo este minuto? Sí. Ah, están hablando de Arifureta. Sí, cabal. No se cayó sin que lo empujaron. ¿No se cayó en el y se cayó? No sé, y se cayó. Y número siete. Este... Scylar. Ah. Ahí está diciéndole a alguien. I'll crush your head. Este sí es. Este sí es. Sí es. Exactamente eso. O sea... Lo que nunca entendía es cómo era. Porque supuestamente como que les abría el cerebro. Y les abría el cerebro y les veía el cerebro cómo funcionaba. Ah, la gente... ¿Cómo hizo el primero? A saber. Sí, como averiguó su poder. Ajá. La gente... Ajá. Pues al principio se asumía que les comía el cerebro, que consumía para... Ah, pero es que al principio él les abría la cabeza así. Y después ya solo... Ah, es que tenía como telequinésica. Entonces... Pero estaba de miedo, ¿no? Pero no consumía, solo lo veía el cerebro. Solo lo veía. Y no te lo quitaba. Y el actor este, Zachary V, para mí ya él es Spock. Ya no me acuerdo que... Ya no lo relaciono con la serie esta. Es que borramos, borramos Heroes. Ya lo borramos. No, pero la primera temporada fue buena. Sí, es cierto. Es hasta ahí. Y después salió en American Horror Story. Salió en varias temporadas. Ajá. Y... Pero igual. Spock, ahí está Spock. Es que hizo buen Spock. De ahí está este que se llama Crollo Lucilfer. No Lucifer, sino que Lucilfer. Lucilfer. Ajá, sí. Yo ni intento pronunciarlo con mis problemas que tengo. No, no, no. Es a él. No lo relaciono. No, yo no sé por qué está diciendo ese comentario. Este es de Hunter x Hunter. Puede robar poderes, pero... Puta, es un huevo. No sé. Y este es de los malos principales. Pero, oíte. Que él puede robar las habilidades de otra gente. Y las almacena en un libro. Entonces, cuando las necesita, pasa la página y dice... Ah, quiero ser el poder de Spock. Y ese es el que usa. Pero... Pero para hacer eso, dice que tiene que conocer físicamente a la persona. Debe conocer el nombre de la persona y que la persona misma le explique cómo funciona su poder. Tiene que verlo, que lo haga el poder. O sea, él es un con artist, porque tiene que sacarle que le explique, que le diga... Después tiene que invocar el libro y hacer que la víctima lo toque para poderle absorber el poder. Todo en un periodo de 24 horas o si no, no lo puede hacer. Y para usarlo, tiene que buscarlo en el índice. Y nunca lo encuentra. Mira, te sale más fácil ir a estudiar y hacer y así practicar y conocer y desarrollar ese poder. ¿Y cuántos hijos de puta han logrado hacer? Uno. No, no sé. No, supuestamente varios, pues, entonces... Y puede ser chiripa porque el poder era bien cacazo, ¿no? Puedo aguantar la respiración tantos minutos. Ni siquiera que fuera una gran macita que... Mira, si me toque. Era manita aquí. No se va a un jurado, va. Lo disfraza de Biblia, el libro. Fíjate, ya nosotros mejor hayamos otro método. El número 9, All for One. De My Hero Academia. Ese es el nombre de su poder, de su quirk. Que se llama All for One. Que él puede robar habilidades de otros supers, de otros héroes. Y aparte de eso, él puede transmitir. Él puede transmitir y decir, va, vos vas a tener ese poder. Y a esa persona le queda. Sí, le queda. Le queda forever. Entonces, dice que... Él tiene una colección vasta de poderes. Puede usarlos combinados. O sea, puede accesar varios poderes a la vez. Y el único poder que él no puede absorber, o que no ha podido, es el One for All. Que él, por... Él le dio un poder. Le dio el poder a su hermano. Que tenía el One for All, vea. Es que eso es lo que yo nunca terminé de entender. Es que el hermano parece que no tenía poderes. Entonces, él, no sé qué, no me acuerdo por qué, le dice, va, vas a tener este poder inútil. Y se lo da. Y resuelta que es el poder más. Pero es que como que el poder... Algo que yo entendí es que el hermano tenía un poder que no le servía de nada. No, 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 no. No estoy contando. Pero, Beto. Pero cuando él le pasó ese otro poder, como que combinados. Que ahí hicieron el One for All. Creo que ahí se desarrolló. Sí, hicieron el One for All o algo así era. No me acuerdo. Bueno. Y el número 10 es el parásito. El enemigo de Superman. El enemigo de Superman. Una neva. No, que era un... Una lombriz. Este absorbe la fuerza vital de otros seres. Y aparte, puede absorber los poderes. Entonces, Precrisis en la DC. Este se llamaba Raymond Maxwell Jensen. Apareció por primera vez en Action Comics número 340 en 1966. Y fue creado por Jim Shooter, que después fue editor en jefe de la Marvel. Deja ver... Shooter, Shooter. Postcrisis era un tipo llamado Rudy Jones. Ambos tienen poder similar. Trabajan en un laboratorio. Abren un contenedor que tenía desechos tóxicos, radioactivos o lo que sea. Se transforman y se convierten en seres que pueden absorber poderes o energía. Sí, ahí está. De volada a Superman se le ponía porque de repente ya absorbió el poder y andaba volando, tirando rayos y tal. ¡Hola! Así que ahí están. Barbaro Ticomar, muchas gracias por el 10 en 10 por el 10.